Estaba con inconvenientes de irse. ¡Ay, no, dale! ¿Que si se puede qué? Ir. ¡Cómo, hombre! No sé qué quiera decir con eso, pero... Bueno, para aquí todos se empiezan a arrimar a Baron, ya empiezan a guardear, empiezan el Jarvan a guardear la zona alrededor de Baron, empiezan todos a acercarse, no sé por qué el Jarvan siempre a un extremo lejos del resto del team. ¡Bú, no hay dragón! Parece una mala decisión. Pero no hay revisar y no hay dragón. No, no hay dragón. No lo tienen a justicia o al dragón. En ese momento siguen buscándolo, están buscando, están por el Lizard del equipo. ¡Ah, y se encontraron! ¡No lo hemos encontrado! ¡Uy! ¿Y la LeBlanc? ¿Cómo están? ¡Ay, durísimo le dieron! ¡Explotado! Solo hay que saber que se murió el Nocturne, explotado completamente, se va a morir también. Y se murió el Malphite. ¡Encerrado! Encerrado, apaleado de todo lo hicieron. 2 a 0. 2 a 0. Muy buena trampa la que le hicieron, yo creo que no se la esperaban en ningún momento. Pero error, de error, dirían ir por Baron, no sé qué hacen contra dos Champions completamente completos. Están perdiendo tiempo, diría yo. Creo que hay unos que hacen recall. Ahí en Mil. Sí, los Mil están pusiendo la torre de Mil bastante, ya le alcanzaron a hacer algo de daño. En estos momentos como que se... Se... Empiezan conmigo a recuperarse a Baron, pero los ven. Tienen 18, tienen 20 segundos aproximadamente para hacer Baron. Lo empiezan a hacer, ya le van a pegarle al Baron. En estos momentos se arriman todos, el Nonu. No escucho. El Kazahin también. No se escucha. Empiezan todos a pegar al Baron. Blu, ¿me escuchas? No. Ah bueno, menos mal. Si quiera aún, quedo más tranquilo, ¿ok? ¿Qué piensas haciendo? Como que Chibi está en serios problemas. Me decían, no escucho, no escucho. Confirmar que fuera solo Chibi. Ah, sí, acá lo sé. Escucho, pues, bien. Esperemos a ver cómo se desenvuelve el problema de Chibi en la partida. Igual como les recuerdo lo de... No. ¿No? El video para que lo descargue más adelante. Claro. Se suben las partidas para que en la sección de descargas de MPG Live para que revisen. Sí, igual se sube a YouTube también, ¿no? Es por pedazos. Exactamente. Se sube a YouTube, se sube para descargar. Tienen muchas opciones. Los que no les gusta descargar cosas en el Discord, lo pueden ver por YouTube o en el canal de MPG Live. Claro que esto es solamente para el que quiera escuchar mi voz, ¿no? No es más. Ah, no, sí. Como está diciendo aquí Chibi que, pues, que si no quieren escuchar a Chibi, lo pueden ver mudo también. Jajaja. No lo descarguen. Jajaja. Bueno, a manera de escuchar social también, quería recordarles que se unan al canal de Twitter de MPG Live, es arroba MPG Live como suena, para que estén enterados de las últimas noticias del portal. El grupo de Facebook, por favor. Dios mío. Bueno, aquí dice también Chibi que lo agreguen al Facebook. Y que no abandonen el grupo de Blue Wizard. Y que no abandonen el grupo de Blue Wizard, está recordando. Jajaja. 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 Bueno. Ah, no, yo se lo recuerdo, tranquilo. Hay un grupo llamado, yo también vi a Blue ser frizzblog. Tengo que decir que, Blue estábamos en un equipo y nos metimos a la SL e hicimos el ridículo en público ante más de mil personas. Jajaja. 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 Para los que no saben, pues hay un grupo llamado, si Blue puede facilitar el link, hay un grupo llamado, yo también vi a Blue Wizard. Ya Power se está encargando. Jajaja. 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 De hecho los veo relajados puseando a mí. En este momento no saben si echar para atrás, no saben qué hacer. Echan para atrás todos juntos. Parece que, independientemente, eso es un error. El tanque haciendo un backdoor, no entiendo. Muchas cosas como el... Ah, y el Jax. Ah, mire, ahí puede estar muriendo el Malphide otra vez. Si. El Mordecaiser no lo salva. Claro. Uy, muy mala decisión. Uy, muy mala decisión. Uy, muy mala decisión. Uy, explotado. Double kill, se va a morir. El Jax recién bastante daño. Se fueron, excelente. El Jax se quedó pegándose. Uy, el Jax se vuela con 50 de HP en estos momentos. Y se va, va a perder el Guardian. Se va a morir de todos modos. El Mordecaiser, claro. Perdió el Guardian en estos momentos. El Jax se fue para top. Se está curando con los minions. Ya tiene 1000 de HP. Están pegándole. Esto puede ser GG. Ace, ¿no? Esto es un Ace. En estos momentos. Tengo que decir que el que primero respawnea, respawnea en 30 segundos y está cachan. Esto puede ser GG. Esto pueden ser un par de inhibidores, por lo menos, pensaría yo. 19 segundos. 18 segundos. Y se está cayendo la torre de top. Se cayó. Pampel en primer ingito. 10 segundos para que respawne el Malphite. Va a la segunda torre. Sí, primer ingito. Se está cayendo la torre de mid. Y el Catanism fue derechito con el Nuno a pegarle a las torres del Nexus. En estos momentos ya apareció. Apareció también el Nocturne. Dos segundos. No quiero morir. Uy, cayó una torre de Nexus. Sí. Ah, juega madre. Y cayó el segundo inhibidor. Se le cayó dos inhibidores. Y una torre del Nexus. En estos momentos el equipo se está replegando hacia la única torre que le queda afuera. Supongo que, parece que se la va a tanquear el Nuno. Hmm, backdoor. Sí, ahí se la está tanqueando. Pero creo que tu team viene todo chido. No, va solo el Nocturne. Va solo el Nocturne. Viene bajando. Y no llega. Llegó ahí un poquito tarde. Pues al final yo pensé que iban a expediciar el Baron. Pero... Bien aprovechado ese Baron. Ahhhh. Miraban siempre lo que tenían que hacer. Yo creo que ya se van a rendir porque la LeBlanc vendió todo. LeBlanc vendió todo. Compró puro Swartz y se los está poniendo bien en el Nexus. Bueno, me informa chibi que la LeBlanc acaba de vender todo. Que al parecer piensa el que se van a rendir. Les comunico a todos para los que no tienen telepatía con Chibi. Ja, ja, ja. Que la LeBlanc acaba de vender todos los itens. Me hicieron un muro. Hicieron un muro aquí de Wards. Ja, ja, ja. Y que acaban de hacer un muro de Wards en la base de ustedes. Voy a colaborar con la poca plata que tengo. Ja, ja, ja. Vamos a colaborarle. Aquí mandan saludos a la mamá de Tiunal. No sé quién es Tiunal, pero saludos a su madre. De parte de Kichin. Los equipos ahí hablando por el chat. Y ya después de haberse pegado y haber sangrado se invitan a salir muy amigablemente los... Los... Los dos team... Tomarse unas polas. Supongo. Recuerden que esto siempre es a final. Es para la diversión. Para que todos nos divertamos y jugamos y disfrutemos de lo que es League of Legends. Diversión competitiva. No, claro. Le comento a Chiwi y a todos los que están viendo que hay varios que ya tienen el build terminado en estos momentos. El Jack terminó el build y el Kazain terminó el build. El Kazain no ha farmeado absolutamente... Ha farmeado 98 minions en 53 minutos. No ha farmeado nada. Y terminó la construcción. No sé. El Jack ya no le hacen nada. Eh... Parece que el Jack se fue a pegar. Yo me lo perdí. Por aquí está Chiwi hablando solo. El no no. Y... El Jack está muy tanque. Están pushándome en estos momentos. Se desprende un poco el Kazain. Le pusieron Warza alrededor a la torre. Jajaja. ¿Qué les queda? Sí, ya, dale, Blanque. Tiene que comprar todas las potas y se compró de todo. Ya es... No. 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 Pues ustedes se divertirán más viendo el paseo de Wars que yo cuando los veo. No, pues mira, me mató el Nunu ya. Uy, el Nunu se le metió en torre. ¿El Nunu qué está haciendo? Ya se enloqueció también. Se dejó llegar. Se va a morir. Se enloqueció. No, no. Lo mató la torre. Uy. Mira, el Jarvan. El Jarvan también se enloqueció. Dos. Uy, no puedo creer que se mueran todos. Se va a morir el Kazain. Uy. Sí. Se enloquecieron. Solo queda el Jarvan vivo. No sé qué caros favoritos. Está muriendo. El Jax se murió también. Se murió el Jax. ¡Ay, no! ¡Mato al Doctor! Uy. Uy, pero ya vimos que fue que Shin se desconectó y se fue de frente. Eso acaba de pasar algo bastante. Eso no me gustó. Un poco perturbador. No sé qué fue eso. Un Champion sin ítems. Lleno de Wards. Otro se enloqueció y se le fue encima. Bueno. Solo faltó que Chibi saliera corriendo por ahí desnudo a mitad de la partida. No. El Mordercase se fue a pegarle a la torre. Ven. Y la va a tumbar. Bastante daño le está haciendo. Está quitando T1. Ah. 50 por golpe veo promedio. Y tiene Guardian Angel. Está bastante relajado pegándole esa torre. Tiene mucha armada. Tiene un torre en el Guardian Angel. No. ¿La alcanzó a tumbar o no? No. Uy. La tumba. No la tumbó. Y el Jarvan se está tepeando. Se le está yendo en estos momentos de frente. Lo buscó y lo encontró. Lo encerró. Se murió por el Jarvan, yo creo. Sí. Se va a morir el Jarvan. Está maravillado tan aquí. Tiene un torre. Se mató el Jarvan solo. Se mató el Jarvan. Aunque ya lo que está yendo es tiempo. Se mató el Jarvan solo. Y está como si no lo hubiera pasado ni nada. En estos momentos el Kazahind se le fue encima. El Kazahind le recuerdo que también se murió. Y quedó con 15 stacks de cada uno. 15 stacks del Medias y 15 stacks. Uy. Ya que se votó. No veo nada. Se puede estar muriendo. No. No pasa nada. Uy. Se murió. No pasa nada. Se le fue con todo. Uy. El no. Lo mató. Un Kazahind. Uy. Ese Kazahind se está muriendo. Y el Jax haciendo de las suyas arriba. El Jax. Ah, esto ya se acabó. Sí, los mató en 1 vs 2. Ya, GG. GG. Y GG señores. Un final bastante loco, bastante perturbador para unos, pero vimos un match muy bueno, bastante agresivo. unas estrategias bastante locas pero vimos que bien usadas son muy efectivas un caden con una construcción bastante curiosa y que se supo hacer su partida a punta de matar y asistir muy buen match, felicidades al ganadores también felicidades al equipo de surrender please por haber llegado hasta aquí y ya los veremos en la final haciendo de las suyas al final se cayó también un jugador de STA pero parece que ya hay demasiadas otras de poder ver al juego y ya, yo sé que Chibi se quiere despedir pero no lo van a oír gracias lo despidas entonces por mi Blue, no sé últimos comentarios que fue lo último que dijeron todavía no ha terminado la partida pero ya está que termina en la transmisión, aquí estoy viendo que más comentarios tiene estuvieron bastante activos comentaron mucho mucho sobre la partida cada jugada se comentó pero no pues estuvieron fue muy fanático los vi hoy hoy estuvieron yo soy fan de este y quiero que este gane y ese es el mejor hoy fue partida de barra brava mejor dicho eso también está bien que inviten a las mamás a hacer las transmisiones parece muy positivo bueno pues para terminar les recuerdo ya esta era la segunda seminal que se juega ya tenemos el otro equipo clasificado que es URENDERARROA25 y hoy salimos con el segundo equipo que es STA vamos a tener una una final netamente venezolana no estoy mal y estén pendientes de la final les recuerdo que la final se va a ganar el que gane 2 de 3 match y esperamos poderlos transmitir todos 3 esa gran maratón que vamos a tener aquí en League of Legends si toca coordinar con los equipos ya chico está aquí hablando algo por acá estaremos ok todos que estén muy pendientes de la final también seguir también esto de el equipo que pasó que es STA y el equipo que lo está esperando que es URENDERPLIS y ya buenas noches gracias a todos los que nos acompañaron les recuerdo pues que lean bien el reglamento para evitar pues inconvenientes malentendidos y pues para que entiendan bien que es lo que están jugando y eso es todo por hoy que tengan una feliz noche y hasta luego yo sé que Chiviles quiere decir un montón de cosas pero no pueden les manda decir que chau y que buenas noches recuerde recuerde que el domingo va a haber semifinal de Battlefield 6 vs 6 ok me está diciendo que recuerde que le recuerde que el domingo va a haber final de Battlefield ¿qué? semifinal semifinal de Battlefield 6 vs 6 en Conquest va a haber transmisión en vivo 6 vs 3 ¿6 en qué? 6 vs 6 6 vs 6 Conquest casi para todos los que estén interesados la pueden ver y algo más Chiviles? no que esperen los registros de los torneos dentro de poco y que listo las otras temporadas que hasta la próxima que estén pendientes de las próximas temporadas de que porque esta ya se acabó entonces para que vayan armando sus equipos ya nos queda solo la final para que se vayan preparando para la próxima temporada del torneo que por el momento es 4 vs 4 de pronto estamos hablando que puede ser 5 vs 5 dependiendo de los demos y eso según como salga el Season 2 es para que estén ahí pendientes y les contamos que hay sorpresas grandes sorpresas para la próxima Season es para que estén pendientes todos listo nada más chau chau hasta mañana chau chau